hola cómo están aquí voy a mostrarles unas motos 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 esta es una moto 150 y bueno aquí podemos ver todo el tipo de modelos diseños aquellos que les gustan las motos hay de 125 de 100 centímetros cúbicos para arriba así que aquí podemos ver las motos tradicionales las que parecen a las ondas antiguas y bueno todo tipo de modelos que parecen a las motos que son las viejas pero que tienen más componentes más piezas más repuestos y acá bueno podemos ver otros los otros tipos para acá atrás vamos acá atrás acá y bueno ahí tenemos una sin tanque estas son más más bonitas más deportivas acá tenemos las más como montaña para montaña ok está más como deportiva para un poquito deportiva y un poquito para montaña no tenemos las que son realmente de montaña acá pero más o menos estos modelos más o menos estos modelos se puede ver que se puede servir para un poco para montaña esta por ejemplo sirve para para cargar puede cargar extra y el precio es excelente aquí estamos en la en la fábrica la diferencia entre una y otra moto prácticamente es el tanque las llantas los guardafangos y en lo general el el cuerpo de la mayoría son son idénticos excepto si la moto es como más deportiva o más grande y con motor más grande o un poco más diferente pero si son los por ejemplo si es una moto que parece muy parecida por ejemplo en este caso este este marco cuerpo de la moto es igual de las motos de todas estas motos que se parecen lo único que cambia es el asiento el foco el guardafango el manubrio timón básicamente es eso bueno cualquier acá hay otro modelo que es más bonito estos son más para europa el motor está hasta 800 cc estos son más de ciudad pero son muy bonitas y claro son más caras pero modelo muy bonito tipo harley davidson yo creo que son no conozco mucho de de la harley davidson pero si las he visto y si ésta se parece así que bueno ya vamos a pasar por la fábrica van a ver el vídeo en la en la fábrica en la línea de producción y vamos a ver como más o menos se ensamblan las motos adiós denle un like a la